Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos una vez más a Gloria en la Cocina, que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nueva a mi canal, te doy la bienvenida y te digo, estás en el canal correcto con Gloria y sus delicias. Si ya estás suscribida y suscribido en mi canal, te doy las gracias. Y te digo, sigue adelante conmigo para que veas todas mis delicias. Hoy este día les quiero presentar una ensalada de jaiba, que miran, queda delicioso, exquisito y está para chuparse los dedos. Especialmente con esta calor que está haciendo aquí en California. Perfecta, sencilla, rápida, pero deliciosa. Entonces, lista estoy para enseñarles mis ingredientes. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy. Prepararles mi ensalada de jaiba. Manos a la obra, mujeres, manos a la obra, a preparar esta delicia. Aquí tengo mis pocos ingredientes, que vienen siendo tostadas, mayonesa, aderezo ranch, una latita de lotitos enteros, cebollita cambrana, dos chiles serranos, apio, lechuga y la estrella, que viene siendo mi jaiba. Lista estoy para preparar esta delicia de ensalada de jaiba. Lo primero que me gusta hacer es, aquí en un contenido voy a poner una lata de lotito, que ya les he quitado completamente el caldito. Voy a agregar el ranch, que viene siendo un cuarto de ranch y mayonesa. Voy a agregar solamente dos cucharadas de mayonesa. Y vamos a mezclar esto completamente. Miren como se mira. Ya que esté muy bien mezcladito, voy a reservar y vamos a empezar con nuestra verdura. Aquí tengo mi apio, voy a empezar con mi apio. Y queremos cortarlo en pedacitos bien chiquitos y bien finitos. Por el motivo que queremos que esta ensalada de jaiba tenga los pedacitos chiquititos para que pueda soltar el apio todo su sabor. Me voy a quedar picando el apio y les muestro cuando haya terminado de picar mi apio. Aquí ya he terminado con mi apio, voy a empezar con mi cebollita. Y lo mismo vamos a hacer, vamos a cortar que esté bien delgadita. Y los pedacitos que estén chiquititos. Me quedo picando y nos vemos cuando continúe con mis chiles serranos. Aquí ya he empezado con mi chilito serrano. Que este no lo voy a agregar a mi ensalada. Este va a ser para encima para el que quiera enchilarse cuando esté comiéndose esta ensalada deliciosa. Aquí ya tengo todo muy bien picadito. Lo que voy a hacer es que ya voy a agregarlo aquí a mis celotitos. El chilito lo voy a reservar. Ok, aquí vamos a mezclar todo. Y ya voy a estar lista para empezar a desmenuzar mi jaiba. Ok. Esto ya está, lo vamos a reservar y nos vemos cuando empiece a desmenuzar mi jaiba. Aquí estoy lista para empezar a desmenuzar mi jaiba. Por supuesto con las manos muy limpiecitas, eh. Voy a empezar con la mitad y vamos a ir agregándolo aquí directamente. De esta manera me gusta empezar a desmenuzarlo muy, muy bien para incorporarlo con todas estas delicias que tengo aquí adentro. Ok. Me quedo desmenuzando y nos vemos en un poquito, eh. Para que vean cómo ha quedado esta ensalada de jaiba. Lista estoy para presentarles mi presentación de mi ensalada de jaiba. Ya tengo aquí toda mi jaiba ya bien, bien, bien desmenuzada. Ya vamos a incorporar. Que todo quede bien incorporado. Y ya la boca se me hace agua, eh. Ya la boca se me hace agua porque yo ya quiero empezar a probar mis delicias. Miren nomás qué delicia. Miren nomás qué delicia. Hasta tiradero estoy haciendo, eh. Ok. Esto ya está. Y ya quiero probar esta delicia. Nos vemos con la presentación, por supuesto. Música 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 Amigas, aquí ya he terminado con esta delicia. Miren nomás cómo hice mis taquitos. Saludables, saludables, por supuesto. Cómo me gustaría que estuvieran aquí para probar esta delicia. Vamos a ver cómo me quedaron, eh. Música 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 Una opción Saludable. Música Deliciosa. Vamos a ver cómo me han quedado mis tostadas. Por supuesto con mi chilito serrano, eh. Permiso. Música 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 definitivamente delicioso y por supuesto que no podía faltar mi agua de melón que ustedes ya tienen en mi canal esto ha quedado perfecto para este tiempo de calor que quiere uno consentir a nuestras familias pero al mismo tiempo no calentar nuestra casa elaborando una comida que dura muchas horas eso es sencillito pero delicioso muchas gracias por estar conmigo de principio hasta el fin les doy las gracias de todo corazón también les digo disfruten sus comidas saludables si les gustan mis recetas por favor inscríbanse denme like compartan mis videos en las redes sociales para que la gente conozca a gloria y sus delicias no se les olvide darme like porque yo veo que muchas ven mi video pero tengo muy poquitos like así es como ustedes nos ayudan a nosotros los youtubers dándonos like muchas gracias yo me quedo con todas mis delicias por supuesto disfrutándolas pero yo les deseo a ustedes mucho amor y paz adiós adiós adiós